De la Santa LT, representando de nuevo, Cezón DCT No me creo mucho importante, algunos dicen que me doy mi papel, pues cantante A veces me doy unos viajes inexplicables, que siento que se me sube la sangre De esto siempre estoy estable, algunos días son miserables No me importa yo si quiere pa' delante, andan como dos, tres parlantes No creo que me aguantes, tirando rimas a los catorce Solo fumo de la que tose, es necesario traer todo el sorte Cuando escribo una canción lo tomo como un deporte Haga lo que hagas, quítate, no estorbes Traigo rimas que hacen que el cielo se te nuble Soy el que te destruye, aunque lo morbulles Deja no te surres, mientras tú me aburres, aguas que te escurren Bájate tu nube, o prefieres que te mande nube Yo levanto mis banderas para los que presumen Me fumo un gallito y le pido a Diosito que nunca me deje solito Ha pasado muchas cosas y caen como meteoritos Deja te explico, me gusta hacer rolas cuando estoy bien grifo Neta ni lo necesito, andamos volando muy alto que ya no sentimos ni el piso Tengo mis ojos bien rojos como el diablito Aguas que te salpico, este bloque no le llegas ni tantito En el rap te me quedas muy cortito Me porto un mal tipo, le canto a la bandera y a los que escuchan el disco Me gusta hacer rolas cuando estoy bien grifo Neta ni lo necesito, andamos volando muy alto que ya no sentimos ni el piso Tengo mis ojos bien rojos como el diablito Aguas que te salpico, este bloque no le llegas ni tantito En el rap te me quedas muy cortito, me porto un mal tipo Le canto a la bandera y a los que escuchan el disco La Santa NT, representando Un sonrisa La Santa NT, representando